miren como dice ahí en las letras azules dice gracias ya somos más de mil mil que los comimos la nos faltó la letra de suscriptores de suscriptores hola amigos suscriptores cómo amanecieron cuál va a ser tu discurso porque llegamos a los mismos escritores quiere decirlo quiere preguntarles que cómo están con la cuarentena quiere la suscriptora que vien a que más este cómo te sentí porque llegamos a mil suscriptores muy feliz qué bonito bueno bien suscriptores bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy estamos de fiesta estamos festejando que ya tenemos más de mil suscriptores bueno ya casi llegamos a los dos mil pedirles disculpas porque no les habíamos hecho el vídeo de los mil este por saben que todo se nos se nos movió todo nos descontrolamos con esto que está pasando entonces pedirles disculpas amigos suscriptores por eso pero ahora vamos a celebrar los mil suscriptores y a los más de mil que ya tenemos y bueno a los casi ya dos mil nosotros vamos bien atrás verdad ya cuando lleguemos a los mil vamos a los dos mil vamos cuando lleguemos a los tres mil vamos a estar viendo la de los dos mil y así vamos a ir porque cuando vamos bien lento va entonces este agradecerles por estar ahí pendiente de nuestro vídeo por estar pendiente de nosotros este pues agradecida con todos ustedes primeramente con dios con después con ustedes con papá que está ahí poniéndole el sazón al for you como dice alexia así que aquí estamos alexia ya dijo sus palabras que puede decir acerca de los mil suscriptores que ya llegamos ya ya prácticamente ya pasamos ya que se suscriban que se suscriban al canal para que cada día seamos más papá usted que va a decir yo lo que voy a decir es que estamos contentos yo solo comer digo papá solo comer quiere amigos suscriptores pero no somos mil bueno dos mil caras bueno amigos suscriptores primero vamos a hacer un juego a hacer un juego i a a a a a a a a vamos a a a a a Orino A comer orino Que te sientes en esta otra silla mejor ¿Te sientes aquí? Mejor Te vamos a hacer la costrela Aquí ponela Aquí está, mira ¿Quién lo trajo? Tengo bocinita Porque descarga menos Ya son que? Los misuquitores Ya los pasamos De los misuquitores Que la deseemos Ay Diosito Que los dejo que Pasamos más de los misuquitores ¿Puedes decir una adivinada? ¿Usted le puede decir una adivinada? Y el que no adivine va a tener que meter la cara aquí ¡Curate, Inves! ¡Curate! ¡Curate! ¡Lacha! 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 ¡Ah! ¡Yo oí que le estás haciendo trampa! ¡Vaya! ¡Yo voy a agarrar uno! ¡No, oiga! Es que no, como no, yo no... ¡Lacha! No, pero... ¡Vaya, Nelly, el tuyo! ¡Ninme, no lo vas a decir! ¡Vaya, papá! ¡Anda, ve si nos enfoca la cámara primero! ¡Vay, mamá! ¡El plato! ¡Vamos a hacer un juego ahorita! ¡Sí, enfoca todo! ¡Vaya! ¡Usted y yo! ¿Usted nos va a decir una adivinanza? Y los que no adivinen me van a tener que meter la cara aquí ¡Vaya! ¡Díganos la adivinanza! ¿Y qué te digo, mamá, la adivinanza? ¡La adivinanza! ¡De los pericos! ¡Del hacha! ¡De lo que diga usted! ¡Ah! ¿De los pericos? ¡Ajá! ¡De las adivinanzas! ¡Voy! 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 ¿Qué animalito? Tiene cinco papas Ajá y tiene la carne por dentro y el hueso por fuera ¡La vaca! ¡Ajá! ¡La vaca! Seems to be Reto ¡Else! Ese! Es eso que esta lleno Ese! El Zopper Tiene la cara por fuera Cómo es? El animalito que tiene 6 patas que tiene 6 patas y tiene las carnes por dentro y los huesos por fuera ya has instalado no no yo creo que hasta me la tragué no hasta marcelito le dieron la otra 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 que animal era ya nos lo dijo cual era el canecho tiene la comida por dentro y por fuera los huesos va y como fue me baño en garita y nunca adivino y me te ves raro y yo y yo a ver neni mira la cámara y yo voy a otra que voladito así enfrente para acá que voladito que voladito que voladito que voladito quedan los huesos y quedan los huesos adentro ¿como? que es animalito un voladito que toma pelo con pelo y quedan los huesos adentro No, yo me quedo. Ahí se lo puede ir después. Vamos, mirenme. Es un malito. Qué cosita, es bonito. Viene una de malito o es una cosita. No, 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 no. Usted la pone muy difícil. Es que tienes que meterla, mira. Más chile te hicieron las pestañas. Mira, es que yo no respiro. Ni muevo la boca. Me otra. Ya viene después. Ya metimos la cara y no adivinamos. La vida está. Toma pelo con pelo y queda lo viejo adentro. Ahí está lo viejo, está lo viejo. Pero toma pelo con pelo y las pestañas. Fácil. Sí, gané una fácil que queremos. Del periquito. No le lloró porque le da el periquito, se sabe. Vea. ¿Cuál es el? Ya, vamos a ver cuál otra. Cuál. ¡Achú! ¡Achú! ¿Cuál es? Espera. Espera, está muy buena que ya la llevo, pero... ¡Achú! 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 ¡No puedo con tu cara! ¿Qué tienes? ¿Qué animalito hace el trabajo para comer el animalito que cae en la zaranda? ¿Allí come? ¿El ratón? No. ¿El pájaro? No. ¿El animalito que cae en las arandas allí come? Que cae en las arandas. La... La hormiga. ¡Ah! ¡La araña! ¡Achú! ¡Meta la cara! ¡Meta la cara! ¡Yo adivine! ¡Yo adivine! ¡Pierno para allá! ¡Mamá! ¿Por qué me hiciste esto? ¡Mamá! 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 ¡La araña! ¡Mamá! ¡Lo que cae allí, allí come! ¡¿Qué? ¡Lo que cae allí! ¡El animalito que cayó allí, allí lo comió! Y como se pega... ¡¿Cómo?! ¡Un punto! ¡Un punto! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Oye usted! ¡Oye usted! ¡Ay! ¡No! ¡Ah! ¡Oye usted, niño! No le puede contestar nada. ¡Ah! ¡Fue para meter la cara! ¡Ah! ¡Va a meter la cara! ¿Cuál te podemos, Aimer? ¡No! ¡Ya nada! ¡No le meten la vista! ¡No! ¡Es que lo van a cerrar los dos! ¿Y qué fue? ¿Qué pasó? ¡La cara de Aimer! ¡Es que hasta la pestaña! ¡Hasta la pestaña! ¡Ya no es usted que cae en la vista, Aimer! ¡No! ¡Es harina! ¡Harina! ¡Harina para hacer pan! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es que Inverse se ve! ¡Ja, ja, ja! ¡Hermoso! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que no! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pasó, pues! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No puedo, pues! ¡No puedo agarrar a Caray! ¡Inverse, una adivinaza para papá! ¡Eh! Cielo arriba y cielo abajo y mar en medio! ¡¿Cómo es? ¡Cielo arriba, cielo abajo y mar en medio! ¡Cielo arriba, cielo abajo y mar en medio! No, no. ¿Dos huevos también está? No, vos no. ¿El huevo? No. No me vale la pena. Vos tres veces tienes tres oportunidades. Hielo arriba y cielo abajo y mar en medio. Ya la sabía, pero... Bueno, amigos suscriptores, les voy a dejar el video hasta aquí y nos vemos.